El Instituto Nacional de Vidas reactiva las obras de mejoramiento de acceso al puerto de Barranquilla en el Departamento del Atlántico. Estas obras, donde el Instituto está invirtiendo alrededor de 106 mil millones de pesos, están próximas a su finalización. En este momento tienen un avance del 98% y solo resta finalizar 70 metros de Bosch Colbert, adicional a los disipadores de energía que van conectados a esta estructura hidráulica. Se espera, en el marco de la finalización de este proyecto, reiniciar más de 110 empleos y beneficiar a más de 1 millón 140 mil personas de esta región. Se resalta la finalización de obras de atención del sitio crítico El Roí, donde se han plantado más de 1.500 árboles y se han sembrado más de 8 hectáreas de pasto. Adicionalmente, la reconstrucción de 700 metros de vía por pérdida de banca entre la calle 82 y la calle 84 de este sector del país. Con esto, el Instituto Nacional de Vía sigue comprometido con la reactivación económica del país, la generación de empleo y la competitividad regional.